El Ministerio de Educación inició docencia del año escolar 2021-2022 en el sector público este 20 de septiembre. Para este periodo se habían matriculado alrededor de 2.6 millones de estudiantes de los 2.8 millones que tiene registrado el MINER en su base de datos. El protocolo sanitario para este regreso a las aulas presencial luego del periodo de virtualidad por la pandemia contempla distanciamiento, adecuada ventilación de los espacios, limpieza y desinfección periódica de planteles, facilidades para el lavado frecuente de manos con agua y jabón y un área de aislamiento para atención de posibles casos sintomáticos. En términos curriculares, el MINER dispuso que cada centro educativo diseñe estrategias de fortalecimiento socioemocional mediante una evaluación integral de los estudiantes a partir de un examen físico, cognitivo, psicosocial y emocional. Sin embargo, algunos sectores han levantado su voz para reclamar por las deficiencias en diferentes aspectos del sistema escolar público, por lo que se entiende que no están preparados para reiniciar las labores. ¿Qué opina usted? ¿Está el Ministerio de Educación preparado para el inicio del año escolar en el sector público? Veamos los argumentos. A principio de septiembre, el ministro de Educación, Roberto Furcari, hizo un llamado a los padres para enviar a sus hijos a las escuelas, tras reiterar que todo estaba listo para el inicio del año escolar, que ya habían estado trabajando arduamente en la preparación de los planteles escolares y los planes de nivelación y evaluación tanto de estudiantes como de docentes. Agregó que se estaba realizando un proceso de compras con eficiencia y transparencia que diera a los pequeños empresarios la oportunidad de ofertar sus productos o servicios, mientras que se estaba licitando en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe para contratar las cocinas que sirvieran alimentos en las escuelas con el objetivo de que los alimentos lleguen calientes y conservados a todos los planteles del país. El Ministerio de Educación dispuso que se realice un proceso de nivelación para compensar las debilidades de los estudiantes y la promoción automática de cursos. Esto se haría tomando como referencia las evaluaciones obtenidas por los estudiantes según grado y nivel educativo y un estudio aplicado al final del año escolar 2020-2021 con una muestra de más de 17.000 docentes de segundo de primaria a quinto de secundaria. Por su parte, el presidente Luis Abinader indicó en materia de aulas la construcción de otras 90 escuelas que serán reanudadas luego de resolver con una nueva ley el nudo legal por el exceso en el costo con relación a su presupuesto original. De ahí que, otras 400 escuelas serán terminadas paulatinamente, señaló el mandatario. Entre las principales interrogantes respecto al inicio del año escolar resaltan la falta de mantenimiento de las escuelas, el déficit de aulas y las deudas con los suplidores. En cuanto al mantenimiento de las escuelas, la Asociación Dominicana de Profesores ADP cuestionó la mala condición de planteles escolares, donde a su juicio no se puede garantizar la higiene necesaria para prevenir el contagio del COVID-19. En tal sentido, el secretario general de la ADP, Rafael Félix, llamó la atención sobre el hecho de que el Minet colocó en su calendario la evaluación del estado de las escuelas en la segunda semana del inicio del año escolar. Félix apuntó que la evaluación de las escuelas públicas debió ser el punto de partida para planificar el año escolar. Ciertamente, a pesar de que desde principios del año, el Ministerio de Educación inició un programa de mantenimiento correctivo de las escuelas públicas, mediante el cual se intervinieron 3.600 planteles para el inicio del año escolar 2021-2022, solo estaban listos 2.400. En muchas localidades de la República Dominicana, la cantidad de aulas es insuficiente. Una muestra de esto es el Liceo Politécnico en Artes Maestro Ramón Oviedo, en Barahona, donde decenas de padres y madres se manifestaron e impidieron el inicio de las clases, exigiendo que inscriban a sus hijos e hijas, quienes pertenecen al primer ciclo del nivel secundario y no fueron inscritos por razones de espacio. El alumnado de Palmarito no comenzó las clases por la falta de cupo para más de 70 estudiantes del sector que querían ser inscritos y los padres decidieron impedir el inicio de la docencia bajo la consigna de todos o ninguno. Sobre las deudas con los suplidores, la Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares, UNSAE, y la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos Escolares de la República Dominicana, ASUPLIDRD, advirtieron que el año escolar podría iniciar sin el desayuno para los estudiantes, debido a los más de 5.000 millones de pesos que, según indicaron, se les adeuda por concepto de pagos atrasados desde hace más de 5 meses. Los mencionados suplidores se obstruyeron que la situación ha provocado que cientos de empresas MIPIMES que integran el sector se encuentren al borde de la quiebra. El presidente Binader indicó que el gobierno, con el proceso de normalización de todas las actividades, se va a enfocar en la calidad de la educación para este año escolar. Agregó que la educación a distancia llegó para quedarse, como apoyo para el seguimiento y las tareas en el ámbito escolar y universitario. Mientras que desde el Miner la consigna ha sido que todo está listo para el inicio del año escolar, lo cierto es que las deficiencias y los problemas advertidos desde distintos sectores son una realidad, y el país está a la espera de sus respectivas soluciones. ¿Qué opina usted? ¿Está el Ministerio de Educación preparado para el inicio del año escolar en el sector público? Opina en nuestras redes sociales, encuéntranos como Contrapunto RD en Facebook, Instagram y YouTube. Espere muy pronto nuestro siguiente Contrapunto en Cápsula. ¡Gracias!